En esta oportunidad vamos a ver pasajes de este desfile cívico desde la ciudad heroica de Tacna. El día de hoy las diversas delegaciones del ejército pasaron desfilando. También el día de hoy desfilaron los alumnos y exalumnos de la institución educativa Francisco Antonio de Cela de Tacna. Vamos a ver cómo se realizó este desfile. ¡Gracias! 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 Acerca la banda de música de la edición educativa emblemática Francisco Antonio de Sela, banda unificada me dice entre los ex alumnos y los alumnos de la edición educativa emblemática Francisco Antonio de Sela. La banca de música. La banca de música. La banca de música de la ex alumno del colegio Francisco Antonio de Sela también presenta esta ceremonia. ¡Gracias! ¡Gracias! Acerca la asociación de ex alumnos de Francisco Antonio de Sela. ¡Gracias! Aquí en esta jornada para el cibercompatérico aquí en Francisco Antonio de Sela. Los alumnos tuvieron de aniversario el 15 de septiembre. ¡Gracias! 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 Correr la promoción 1963. La promoción de la gran unidad de Francisco Antonio de Sela. Promoción John Kennedy 63. En 1963 Y en 1963 Pasa por la tribuna oficial No, 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 no Bien parados Más atrás se acerca El batallón de las bodas de plata 25 años que dejaron las salas Las alumnos del colegio Francisco Antonio de Sena Luce con papelón negro Saquito color Zanahoria Y blusa negra Bodas de plata Santa María Borretti Promoción Santa María Borretti Bodas de plata Promoción 1998 25 años que dejaron las aulas La promoción del año 1998 25 años que dejaron las aulas La promoción del año 1998 Bola de oro Bola de oro Bola de oro Bola de oro Todos los Bola de oro Promociones de vestidos Se acerca de la promoción 1976 Promoción Francisco Antonio de Sera Boda de Zafiro 1978-2023 Promoción 79 Boda de Oro Saldar Calaterno Oficial La promoción 1980 Ajá Jorge Basaria Groma Ex-Alunas Promoción 1980 Diferente Diferente Diferentes promociones De Coleco Francisco Antartela Pasan por la teoría oficial Por ejemplo, la promoción 1988 Que ha sido de todas las maestras y maestros del área de Educación Fiscal Ya en los años 90 Por lo menos 88 Se acerca de la completing La comodidad de la diputada de la ciudad de Zafira y la comodidad de la ciudad de Zafira El área de la Norte 1 Comodidad de la Iglesia de la Iglesia de la Iglesia de la Comodidad de Madrid y el área de la Iglesia de la Comodidad de América y en la ciudad de la promoción 1924 más atrás se acerca la promoción 1929 de maría rinche botas de plata maría rinche 1929 de los desviles por su actualidad, marcialidad, coordinación, elegancia, promoción que han recibido de varias maestras, y todas las revocadas nuestras, Cláudas Caruana, de Javaila, y enseguida por que la maestra Madrile, en el caso, y en la actualidad, sigue llevando a todos los agresos de la institución. La maestra, en este caso, en este caso, se hace con la primera oficina de la promoción 2008 con la promoción 2008 Francisco Antonio de Sela, ex-alunas, Alma Marta, también está la mujer también allá. Más atrevemos la delegación, de la promoción, ex-alunas, promoción, Batallón de Olorro. Batallón de Olorro. Más atrevemos la primera de las promociones del colegio Francisco Antonio de Sela, ex-alunas. Más atrevemos la primera de las promociones del colegio Francisco Antonio de Sela, ex-alunas. Ahora le toca turno al mejor colegio de Tana. Claro. Por supuesto, Coronel Bolonesi. Así es. Me torno en instantes.